¿Cómo le parece, mi capitán? Está muy bonita, Guerrero, lo felicito. Muchas gracias, mi capitán. Oiga, ¿y cómo la conoció? Porque según tengo entendido, usted no es como muy fiel en ese sentido, es como picaflor. Para que vea, mi capitán, a uno le llega la mujer de los sueños del momento menos pensado. Con razón usted se demoró tanto en encontrarla, porque con estos gustos... ...la conocí en mis vacaciones, y eso casi que fue amor a primera vista. Desde el primer momento que la vi, supe que ella era la mujer para mí. ¿Cómo así? Me caso, mi capitán. ¿Se va a casar? Y usted es el primero en saber la noticia, mi capitán. Oiga, Guerrero, discúlpeme si me meto en algo que de pronto no me importa, pero... ¿hace cuánto la conoce? Como dos meses, mi capitán. ¿Dos meses? ¿Y le parece que eso es tiempo suficiente para tomar una determinación tan trascendental? Y capitán, yo la quiero a ella, ella me quiere a mí. ¿Para qué perder más tiempo? Y además eso de los noviazgos largos ya está mandado a recoger. ¿Cuántas parejas que no duran tres o cuatro años de novios? Se casan, no duran tres o cuatro meses, se separan. Pues sí. Pero por lo menos ella sabe qué es casarse con un militar. Claro que sí. Y está dispuesta a ser paciente tanto conmigo como con mi carrera. Ella es una mujer muy madura. Trabaja como ejecutiva de cuenta en una agencia de publicidad. Gana mucho dinero, mi capitán. Sí. Tenía bien guardado el secreto, ¿no, Guerreo? Es que era una sorpresa, mi capitán. Y vaya, si lo ha sido, ¿eh, María? Mi capitán, además quería pedirle un favor. Claro, cuénteme. Lo que pasa es que ella viene mañana. ¿Manana? Sí, mi capitán. Entonces yo quería saber si es posible que en la brigada... Claro, aquí en la brigada podemos alojarla. No se preocupe, por eso que lo hacemos con todo y gusto. Muchas gracias, mi capitán. El meo sí, mi capitán. Diga, Gutiérrez, ¿qué pasa? Mi teniente, mi coronel lo necesita en la oficina urgentemente. No se preocupe, vaya. Pero eso, si apenas se desocupe, regrese aquí para seguir hablando, ¿no? Como ordene, mi capitán. Permiso, me retiro. Diga. Uy, mi capitán. Con todo respeto, ¿pero qué? ¿Los tiene una sorpresita o qué? Qué lengüita la suya, ¿no, Gutiérrez? ¿Eh? Ah, mi capitán, cuente. ¿De qué se trata? No, no. No, soy yo el de las oficinas. Ahí es el teniente guerrero. ¿El teniente? ¿Y eso por qué? Yo prefiero que le cuente el teniente guerrero cuando ahí crea conveniencia. No, yo. Ah, pero ya me imagino, mi capitán. Ese teniente grandote que se rompe y ese chau, ¿sí? ¿Es que ya le contó algo el teniente guerrero o qué? Pues no, mi capitán, pero uno se imagina solamente viendo la foto, no hay necesidad de ser adivino, mi capitán. Bueno, entonces sí, ya sabía para qué me pregunta. Disculpe, mi capitán, que yo sea tan metido, pero... ¿Va a venir sola o va a traer a todas las amiguitas? Claro que sola, ¿cuál es amiguita? Ah, bueno, pero de todos modos puede decirle a mi teniente que hizo una muy buena elección, mi capitán. Bueno, eso sí lo sabe mi teniente más que cualquiera de nosotros. Y claro que eso debió haberle costado un ojo en la cara, ¿no, mi capitán? ¿Costado? ¿Cómo así? Claro, mi capitán, es que esa mujer cobra muchísimo. ¿Cobra? ¿De qué está hablando? Pues de esta fiera, mi capitán. Claro que eso sí le garantizo que hace uno de los mejores chau que yo haya visto, mi capitán. ¿Usted ya conoce a esta mujer? Pues no me tome a mal, mi capitán. Yo no es que me la pase por esos sitios, ni mucho menos. Lo que pasa es que la contrataron para la despedida soltera de un amigo mío. Pero usted ya era mi capitán. ¿Qué forma de quitarle la ropa a esa mujer? Oiga, Gutiérrez. ¿Usted no está insinuando que esta mujer es una prostituta? ¡Tien, dos, tres, cuatro! ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro! ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro! Este es el canto de un grupo de hombres. Este es el canto del grupo de hombres. Quédense el cielo a la tierra cayó. Quédense el cielo a la tierra cayó. Mírate abajo y nos pisan tu sombra. Mírate abajo y nos pisan tu sombra. Porque en el aire subida encontró. Porque en el aire subida encontró. ¡Solidia! ¡Solidia! Se entregan como hermanos A la mujer, el niño y el trabajador Prometiendo con sus manos Labrar un mañana mejor Encontrarán en cualquier camino La traición y el lodo Pero por esas cosas bellas del destino Estarán dispuestos a darlo todo Porque como hijos de honor No encontrarán barreras Lucharán por a un negro compador ¿Por quién se habitan Estas tierras? Es decir hijos del honor Es decir amigos Paz, tranquilidad Y pueblos más unidos Es decir hijos del honor Es decir que hay fiestas, risas Alegrías y cantos Con respuestas Somos hijos del honor Dependentes de tu rosa Y la raza Ante Dios Vengan hasta el final Por su custodia Como hijos del honor El huracán Le dicen así porque es Por dicho mi capitán ¿Cómo será que el de la despedida soltero No la ha podido olvidar? ¿El huracán? Mire cabo Piense muy bien en todo eso Que me está diciendo ¿Por qué mi capitán? Porque esta mujer Es la prometida De mi teniente guerrero ¿La qué? La Perdón mi capitán Yo creo que de pronto Me pude haber equivocado Porque Como he estado como tan mal De la vista últimamente ¿Y? Lo siento mi capitán Pero Si es ¿Estás seguro cabo? Completamente mi capitán Una mujer como esa No se puede olvidar Tan fácilmente Mi capitán Permiso Sigo mi capitán Siga Lo que pasa es que Se me quedó Mi capitán Si ¿Ya la conoció? Uf Ustedes Lo que quiero decir Mi teniente Es que si Mi prometida Se la presento ¿Cómo le parece? ¿Mmm? Es lindísima Muy linda Mi teniente Usted ya escuchó Al teniente Mañana Llegan con la prometida Entonces ¿Qué va a hacer Mi capitán? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No ¿Yo qué me voy a poner? Usted es el que le conoce El pasado a la niña ¿O no? Pues si mi capitán Pero es que yo qué me voy a poner A decirle a mi teniente Así como A mí no se me ocurre Ahora nada Pero algo tenemos que hacer No podemos dejarlo así Engañado ¿Sí? No ¿Y ahora en qué lío Me metí? Fue lo mejor Que se me ocurrió Fue una Muy buena idea Mi teniente A todas las mujeres Les encantan las flores ¿Anotó todo Lo que le dije? Si mi teniente Saco la champaña en la nevera Desde el primer momento En que les veo llegar La meta en la vivera Que se encuentra aquí En la habitación El ramo de rosas Está listo Ah Y una rosa La coloco sobre la almohada De la cama Obviamente Con la nota bienvenida Que usted le va a escribir El resto Todo está listo Mi teniente Muy bien Miranda Ah No se olvide Que todo tiene que estar Discuesta en la guardia Para recibirme Para subir las maletas De la señorita Mejor dicho Miranda Todo tiene que salir Perfecto ¿Entendió? No se preocupe Mi teniente Todo va a salir Tal cual Como usted lo planeó Esa señorita Se va a llevar Una gran impresión Desde el primer momento En que entra el batallón Yo veré Mi teniente Estamos presentando Hombres de Estamos presentando Hombres de honor Estoy muy nerviosos Mi capitán Hombre Es normal En este caso Yo estoy nervioso Ni siquiera Estoy prometido Imagínese usted Es que nada Puede salir mal Yo le he hablado Maravillas De la brigada Y ustedes ¿Y ahora con lo que Le va a salir? Como dice Mi capitán Vea guerrero Yo no le voy a dar Más vueltas A la Necesito hablar Muy seriamente Claro que si Mi capitán Guerrero a mi me parece Que usted ha tomado Una decisión demasiado Apresurada Y a mi Más que como comandante Como amigo Me toca hacerle ver Cosas que no ha tenido En cuenta Le agradezco su interés Mi capitán Bueno si yo sé Usted se ha conocido Bien a Carolina Si a Carolina En tan poco tiempo Si la ha podido conocer bien Para lo que yo necesito Saber de ella Más que suficiente Mi capitán ¿Y qué es lo que Necesita saber de ella? Que me quiere Que es una mujer De buenos sentimientos Y que tiene Los mismos sueños que yo Bueno si Eso está bien Pero algo más concreto Por ejemplo La empresa donde trabaja Sus compañeros de trabajo Los conocen Claro que si Mi capitán Y La familia ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Si señor Mire La mamá es una mujer Muy tierna Que está de acuerdo Con el matrimonio Y eso fue hasta Con pedida de mano Y todo mi capitán Es más Hasta le compré Un anillo de compromiso Que me costó Un ojo de la cara Lo compré aquí mismo En portugues Maravilloso Por lo que me cuenta Esto va a ser más difícil De lo pensado Mi capitán Bueno pero Cabe la posibilidad Que de verdad Lo quiera No mi capitán Eso si yo no lo creo Una mujer como esas Y con todo respeto Mi capitán Lo que tiene en el corazón Es billete Y entre más verde Mejor Es solo interés monetario Lo que la mueve Claro que mejor Que mi teniente Para despertarle ese sentimiento Entonces según usted Si no fuera Muy bien Gutiérrez Por fin dio Una buena idea ¿Y ahora qué dirige Mi capitán ¿Qué? ¿Usted con quién cree Que está hablando Guerrero ¿Cómo? Perdón señorita ¿Usted es familiar De mi coronel O algún oficial? Esta señorita Es mi novia Mire Gutiérrez Yo no sé ¿Qué es lo que le está pasando? Pero le exijo Una explicación Inmediatamente A mí no me hace La voz soldado Tampoco me pida Explicaciones No sea abusivo Perdón señorita Mire Gutiérrez Mire Gutiérrez Usted sabe Lo que esto Le puede significar Yo sé perfectamente Lo que a usted Le puede significar Este abuso de confianza Al guerrero Con respeto Aquí a la señorita Y porque a legua Se nota Que lo que usted Quiere es impresionarla Yo no me voy a poner A discutir aquí Con usted Pero se me presenta Mañana Relación a las Catorce de doblecer Hora ¿Me entendió soldado? ¿Me entendió soldado? Gutiérrez Gutiérrez ¿Aquí? ¿Y tú me puedes Explicar Qué está pasando aquí? Te lo juro Que esto debe Tener alguna explicación Que a veces Se las van de simpáticos De una forma No te preocupes Ahorita hablamos de Tranquila Ahorita arreglamos De problemitas Villarreal Venga Alanza Ayúdeme con las maletas De la señorita ¿Qué le pasa Alanza? Si a usted le dieron la orden Pues cúmplala ¿Qué tal el conchudo este? Permiso Permiso señorita Villarreal ¡Soldado! Te juro que esto Debe tener Una explicación ¡Soldado! Espérame Mientras dejamos Las maletas Aquí en mi cuarto Porque No sé quién tiene La llave del cuarto Que se arregla ¿Usted qué hace aquí? Esa manera De entrar Soldado No yo vine con Yo que hago Dándole explicaciones A un soldado Mar de aquí soldado Si no quiere Que lo ponga a voltear Mire Por favor Zapata Dígame ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Está pasando Que ese programa Está buenísimo Cuando pase por el casino Me trae una gaseosa Para pasar esas papillas Bueno Alanza Mar, 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 mar El intendente no nos va a perdonar Nos va a matar ¿Por qué? Nosotros qué culpa Además mi capitán Fue el que dio la orden No, no Pero raro Si yo no, Alanza ¿Por qué mi capitán Haría esto? No sé, Alanza Pero Mi intendente Tuvo que hacer algo Muy grave Para que mi capitán Ordenara Que nos portáramos así Pero es que Si hubiera sido Un acto de indisciplina Simplemente lo sanciona Pero degradarlo, hermano Sí Ay, tampoco exagere Que no lo han degradado, hombre Simplemente nos dijeron Que lo tratáramos Como a un soldado más Como a un recluta ¿Y eso qué significa? Pues lo degradaron, hermano Es que eso no se puede, Lancita A uno Lo destituyen Le dan de baja Pero degradarlo Nunca Pues así sería de malo Lo que hizo Que por eso quisieron Darle una elección ¿Será? Te juro Que más de uno Se va a ir al calabozo Por este chistecito No te preocupes Porque mejor no vamos Al pueblo y No, ni más faltaba Algo está pasando aquí Y no me quedo tranquilo Hasta saber qué es Luego, ¿qué pasa ahí? Eso mismo le pregunto yo, Miranda ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde quedó lo que hablamos? ¿Que se iba a portar bien? ¿Que iba a estar pendiente? ¿Todo? Voy, mi frento Soldado, no me vaya a dejar El reguero de maletas Por ahí tirado ¿Y cuál, Miranda? ¿Mi cabo? Perdón, señorita ¡Cabo! ¡Mi cabo! Porque mejor no buscamos Al Capitán Rivera Si él es su mejor amigo aquí Tal vez él sí sepa Que es lo que está pasando Sí, tiene razón Vamos a buscarlo Estoy seguro que él debe Tener una explicación Para todo esto Ven Debe estar por aquí En el casino Vamos, por favor Mi capitán Menos mal lo encuentro ¿Por qué no sé ¿Cuándo se ha visto Que un soldado Entra así De casi unos oficiales Y trate con esta confianza A un superior Le doy hasta diez Para que se vaya de aquí Y voy en cinco Cuatro Tres Dos, personal Carrero Ordename, capitán No se le olvide Trapear el alojamiento Allá Mar de acá Vamos, vamos Ya estoy aquí Y a ver ¿Dónde están los demás? Otra vez un Le ordeno que me diga ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa Alán? ¿Está enfermo o qué? ¿Está bien? Por favor Villarreal, dígame ¿Qué es lo que están planeando? Y le juro Mire, le juro Que no le digo a nadie Que tú estés que me lo dijo ¿Qué están planeando? ¿Quién es? Pues Mi capitán El cabo Todo Mire Yo no sé De qué me está hablando Carrero Pero si usted me está diciendo Todo eso Para sacar del cuerpo A este hermano Se fregó Porque yo no tengo Que hacerle sus tareas ¿Oye? Así que Tome Que le rinda, papá Permítame Día real ¿Por qué dices eso? Que no tienes que inventar historias Para impresionarme ¿Crees que estoy inventando Que soy teniente? Por favor Mauricio Yo te quiero Por lo que tú eres Por lo que tú necesitas para mí A mí no me importa Si eres comandante General o soldado Te amo Y eso es todo Gracias, mi amor Claro que mejor sería Si de verdad fuera que no Mira, te lo juro Que todo lo que te he dicho Es cierto, de verdad Alguien nos ha hecho Una broma bien pesada Y no sé con qué propósito De pronto será Que no quieren vernos juntos Y eso me duele tanto Mauricio, ten cuidado Ahí están los japones Qué pena, mi amor Mira Te voy a dejar alojada En este hotel Mientras voy a la brigada Y aclaro todo este problema ¿Bueno? Espero que aclares todo No quiero que te vayas a romper No es tu compromiso Por culpa de todo esto Mira Nada Ni nadie Va a dañar nuestro compromiso Te lo aseguro Mira Te dejo aquí alojada Voy a la brigada Y aclaro todo esto ¿Bueno? Vamos Adelante Permiso, siga mi capitán Siga, ya pueda Siéntese, guerrero Gracias, mi doctor ¿Cómo le fue? Perdón, ¿me está hablando en serio? Claro que sí Pues con todo el respeto Pero después de lo que ustedes me hicieron Peor, no me pudo ir Me imagino que su novia Después de lo que vio Se desilusionó mucho Carolina ¿Sin quién más? ¿Y por qué ella supone Que tendría que decepcionarse De mi capitán? Pues cuando se enteró Que usted no era teniente Sino soldado Ella me acaba de ratificar Que me ama No importa El rango que tenga Ajá ¿Usted no se encontró Por fuera Con Gutiérrez? No Y no me cambió el tema ¿Qué se supone Que está pasando aquí Mi capitán? A ver, guerrero ¿Cómo le digo? Ay, ¿cómo me explico? Guerrero Carolina 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 es que se llama, ¿no? Sí, mi capitán Quería probar Que Carolina De verdad Lo quería a usted Y no estaba con usted Por Por interés ¿Usted me entiende? Mi capitán ¿Quiere decir que usted Hizo todo esto Para probar a Carolina? Pero yo le dije Que ella gana mucho dinero En su trabajo Es que No todo es por dinero A veces es por Por posición Pero como usted No quiso conocerla realmente Para llevarse una imagen real De quien es ella Sí, es cierto Fue un poco exagerado Pero un poco Ah, guerrero Yo más que cualquier cosa Soy su amigo Yo simplemente no quería Que llegara a escoger mal O a tener Una desilusión Pero pudo buscarse De otra manera Mi capitán Pero esta era La prueba de fuego Y Carolina la pasó Creo que Reconocer que usted Algunas veces Me sorprende Pero bueno Ahora que sé Que fue por mi bien No importa Aunque fue muy duro Mi capitán Le agradezco Pensándolo bien Yo quedo mucho más tranquilo ¿Sabes? Bueno Pero es que Hay algo más Que tengo que decirle Ay, qué mal Sí, esto Le va a gustar menos ¿Qué es mi capitán? Lo que pasa es que Carolina Carolina ¿Qué? ¿Qué? Déjenme felicitarlo Hombre Definitivamente Hizo una muy buena elección Es más Traiga la mañana Que la recibimos Aquí como se merece La que es No deja de serlo Así como dicen La mona Aunque se vista De cera Mona se queda Qué mente Tan retorcida La suya ¿No? Yo no sé Mi capitán Pero yo Por lo menos Yo no permitiría Que un amigo mío La embarre De esa manera Es que un matrimonio Es un matrimonio Bueno De todas maneras Hay que decirle ¿No? Y pensándolo bien A usted Esa es la persona Que le corresponde A mí Mi capitán ¿Sí? ¿Usted es el que Tiene la evidencia O no? Bueno Evidencia Así que se diga Evidencia Pues no la hay Mi capitán ¿Usted no estaba seguro Que esa mujer era una Pues yo soy mi capitán Pero ¿Qué tal mi teniente No me crea? ¿No es que es la palabra De ella Contra la mía? Usted sabe que Cuando uno está enamorado No vea más allá De tres centímetros De la nariz Espero que le guste Y que quede bien Comoda señorita Está preciosa Muchas gracias Bien ¿Dónde las puedo poner? Yo creo que las puedo Dejar encima de la cama Bueno Yo me voy a dar Un duchazo Y luego Voy a descansar un rato ¿Será que le puedes Decir eso a Mauricio? Eh Sí Yo le digo a mi teniente Y Por favor Discúlpenos por lo que pasó ayer Pero es que No te preocupes Mauricio ya me explicó Lo que pasó Además No te puedo disfrutar Con un soldado tan lindo Eh Permiso Como usted lo pidió a mi teniente Entonces quedó bien instalada Perfectamente mi teniente Ella me dijo que le dijera Que así iba a descansar un rato Muy bien Villarreal Entonces necesito Que esté pendiente de ella Para todo lo que se le ofrezca ¿Entendió? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que la verdad a veces es muy dolorosa Es que usted quiere mucho a su novia Que cree haber encontrado la mujer de sus sueños Porque pues ella es una mujer muy bella Y por eso yo lo comprendo Pero es que la señorita Carolina No es lo que usted cree Ella es una mujer de esas que Mejor dicho Y se me ha rodeado mi teniente Ella se empelota en los sitios para hombres Si a un bruto Gutiérrez Usted le dice así lo mata Pero mi capitán Usted dijo que la verdad Pero puede buscar otras palabras Gutiérrez ¿Usted cómo le va a decir así? Que se empelota Lo siento mi capitán Pero es que eso es muy difícil Decirlo de otra manera Más disimulada Ya vi que me tocó a mí Porque usted es de prudencia Más bien pocongo, ¿no? Ay, si yo le había dicho a mi capitán Que era mejor que usted se lo dijera, mi capitán Claro, muy fácil Siga, Guerrero Lo que pasa es que yo, Carolina Quería presentársela Para que usted lo reconozca bien Claro, cuando quiera, Guerrero Lo que pasa es que ahorita está descansando Porque anoche no durmió bien Porque quedó muy preocupada Con todo lo que pasó Pero, ¿qué le parece a la hora de los muertos? Perfecto A la hora del almuerzo Vamos a conocer a la famosa Carolina Sí, señor, famosa También me gustaría que usted la conozca ¿No quieres? No, si yo ya la conozco, mi teniente ¿Sí la conoció? Claro, mi teniente Ayer cuando llegó a la guardia Y pues me porté como... Como me porté Bueno, no hablemos de eso En todo caso, ¿cómo le pareció? Linda, muy linda, Lanza Y además parece que no es nada creída Me trató muy bien Y hasta me dijo que yo era un soldado Simpático Ay, no, pues Debe tener problemas de miopía Y tiene unas cosas que, hermano No, pues, pues, se enamoró Pilas, hermano Que es la novia de mi teniente No te lo olvides Sí, yo lo sé Pero yo simplemente estoy diciendo que es linda Y nada más ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que cuando entramos a la habitación, hermano ¿Cuando entraron qué? No Olvíde, lo fresco No, no, no ¿Cuando entraron qué? Es que no sé si contarle No, lo bocón ¿Qué es usted, hermano? Estoy seguro que mañana aparece publicado en el periódico de Puerto Berrío Mire, hermano Ya empezó el cuento, entonces termine Pero seguro no le cuenta a nadie Hombre, lo fresco Es que cuando entramos a la habitación Ella tenía calor, ¿sí me entiendes? Y entonces Soldado Eh, sí, señorita ¿Cómo está su nombre? El soldado Andrés Villarreal Villapuerte, señorita No me digas, señorita Dime, Carolina como todo el mundo, ¿bueno? Prefiero decirle, señorita Bueno, que como tú quieras Andrés, ¿tú has visto a Mauricio? ¿A Mauricio? Sí, al teniente Guerrero Ah, mi teniente Guerrero Sí, ya se lo mando a buscar Bueno, gracias Y sin mules, ¿sí? Sí Como usted, ¿cierto? Gracias, ¿por qué no me haces favor? ¿Por qué no busque a mi teniente y le dice que la novia lo está esperando, oye? Sí ¿Por qué no a usted? Hombre, porque mi teniente me ordenó que tenía que cuidarla Claro, ya esté bravo, ¿cierto? La cita nos llama Alito, sí Está bien, está bien, pero después me termina el cuantico ¿Cuantico? ¿Cuantico? A ver, si se queda el criterio Con permiso, señorita Su voz deliciosa almuerzo, capitán Muchas gracias Mandé a preparar la especialidad de la casa Pues hay que felicitar al cocinero Entonces, ¿estás de vacaciones? Bueno, vacaciones no Lo que pasa es que yo manejo mi tiempo como quiera Y me tomé unos días para venir a visitar a Mauro Y de paso conocerla a usted Espero que se haya llevado una buena impresión Ay, claro que sí Bueno, ¿y ya han pensado cómo van a ser? ¿Cuando se casen? ¿Se refiere a dónde vamos a vivir? Sí, sí, claro Pues yo creo que lo mejor es que me quede en Bogotá Por lo de mi trabajo Sí, claro Por el trabajo Pero eso sí, capitán Me promete que le da permiso a cada rato para que vaya a visitarme Ay, es que yo no puedo vivir sin mi bebé Sí, sí, mi plaquita, mi capitán Con todas esas señales Mi teniente está más que llevado por ella, mi capitán De eso no hay ninguna duda Así es, Tigre No podemos demorar más esto ¿Y entonces, mi capitán? Yo ya tomé una decisión Voy a aprovechar el momento más oportuno para dejarnos de boba ¿Pero qué me quiere decir de Carolina, mi capitán? ¿Por qué no es más directo, por favor? Bueno, Tigre Esto le puede sonar un poco rudo Pero usted no conoce muy bien a la mujer con la que se va a casar Mejor dicho No la conoce nada Esto lo supe por una fuente confiable Pero ante todo Quiero ser muy claro Yo lo que sé No es porque la estuve investigando Sino por pura casualidad Terminé de una vez, mi capitán, ¿sí? Hola, Guerrero La mujer con la que se va a casar usted es una estripticera Trabaja en un lugar público para hombres y se lucra de ellos ¿Usted se me entiende, hombre, o no? ¿Sí? Sí Y así es ¿Cómo sí? ¿Usted ya sabía? Sí Ella me lo contó desde que nos conocimos Pero ella se retiró de esa vida definitivamente Quiere cambiar Y yo le creo Bueno, Guerrero, en ese caso, pues Qué pena, hombre Disculpe, yo no sabía No, mi capitán Yo sé que usted lo hace por mi bien Pero créame Yo no soy tan irresponsable Para no conocer perfectamente bien a la mujer con la que me voy a casar Andrés, sigue Aquí está el suelo, señorita Gracias ¿Me lo puedes colocar ahí, por favor? Andrés Sí, señorita ¿Tú sabes si Mauricio se demora? No sé, señorita Ven, vamos a hacer un trato Cuando estemos solos, no me veas a señorita Porque eso me va a sentir muy mal, ¿bueno? Como quiera Dime, Carolina Carolina Sí, así está mejor A ver, necesito tu opinión de este de mi bien ¿Cómo te parece? Muy bonito Pero me tengo que ir Permiso Ok, no quiero que pierdas tu tiempo conmigo Gracias por el jugo Sí ¿Y qué? ¿Cómo le va al mejor mesero de la brigada? Ay, lanza, lanza Yo no sé qué está pasando, hermano ¿Qué está pasando de qué? Con Carolina Ah, con Carolina Qué confianzita, ¿no? No, en serio Es que si yo no supiera que la novia de mi teniente Yo diría que ella me está coqueteando Ay, no pues ¿Qué vamos a hacer con el irresistible Villarreal? Hombre, es verdad Es que ella se porta demasiado especial conmigo Mire, lanza Es mejor que ni piense esas cosas Porque se puede meter en un problema bien berraco No sé, hermano Pero es que usted la viera Ahí no confunda amabilidad con coqueteo, hermano Bueno, puede que me equivoque Pero es que... Mire, 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 mire Usted me dijo que ella era buena gente Y que no era para nada creída, ¿cierto? Entonces no venga a malinterpretar ahora las cosas Y deje de soñar, soldado Es que usted no viste lo que yo he visto, hermano ¿Qué ha visto? Cosas Ah, cosas Mire Usted se va a meter en un lío con mi teniente Que después nadie va a poder sacarlo ¿Me mandó llamar mi capitán? Sí, Guerrero, siga Espero que no sea para otra sorpresita No, tigre, tranquilo Claro que de todas maneras sí le voy a dañar el rato ¿Qué pasó, mi capitán? Mi general quiere que lo acompañemos a Puerto Boyacá Tiene una reunión con mi coronel Andrade Y desea que nosotros estemos allá ¿Cuándo salimos, mi capitán? Ahora mismo Hola, mamá No, mi amor No tengo más a los niños Me voy a una misión con mi capitán ¿Y te vas a demorar? No, no creo Mañana estamos de regreso Bueno, mi amor Como sé que a los militares no se les puede llevar la contraria Aquí te espero Cuídate mucho Hola, Andrés ¿Cómo le va, Carolina? Muy bien Necesito que me hagas un favor ¿Qué será? ¿Qué será? Me parece que no tengo algo Andrés, ¿estás ahí? ¿Eh? ¿Sí? No sé qué quieres decir No No sé ¿Tú sabes que tú puedes conseguir alguna clase de juego? ¿Juego? ¿Qué clase de juego? No sé, cárcel, dominó, acedrez, algo que nos puede conseguir un gato Ajá, sí, sí, voy a ir a buscar uno inmediatamente Cuando lo consiga, ¿tú sabes que me vamos, bueno? Pues si es así como usted dice, Lanza, entonces no es vuelta de hoja Oiga, ¿seguro que usted me está inventando? ¿Cómo voy a poner a inventar esas cosas, Lanza? No, hombre, yo no sé, pero usted debería hablar con mi cabo Gutiérrez por lo menos Porque eso es más con información ¿Pero qué quiere que le cuente? ¿Que me traten de confianzudo? Para que luego me diga que yo soy el que estoy abusando No, Lanza, mire, estamos hablando de la novia de mi teniente, hermano Yo lo sé, hombre, yo lo sé, pero es que es muy grave lo que está pasando Además, mi teniente se piensa casar con ella ¿Quién lo dijo? El mi cabo de Gutiérrez Permiso, mi cabo, para solicitarle ¿Qué pasa a Villarreal? Eh, mi cabo, usted se haría si supiera que la novia de su amigo, mejor dicho, sí, la novia de su amigo Le coqueteara y le insinuara, ¿sí me entiende? Mejor dicho, su amigo está muy enamorado y para usted puede ser un problema Hable más claro de Villarreal ¿Alguna novia de uno de sus compañeros se está metiendo con usted? ¿Compañera o compañero? Pues sí, se le puede decir Sí La novia de un amigo se está metiendo conmigo, mi cabo Pues, a ver, lo que usted tiene que hacer es, pues, si estima a su amigo Decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde y asunto arreglado, así de sencillo ¿Y si se trata de... de mi teniente Guerrero? ¿Qué? Estamos presentando Hombres de Honor Estamos presentando Hombres de Honor ¿Qué? Eso mismo dije cuando el soldado me contó, mi capitán Yo quise contarle ayer mismo cuando me enteré, pero como usted estaba por Puerto Boyacá con mi teniente No, otra vez no, otra vez no, hombre, Gutiérrez Yo también me negaba a creer, pero es que Villarreal parecía tan seguro, mi capitán No, hombre, no más Ya parecemos cocineras, Gutiérrez Una llevadera de cisnes de un lado para el otro, que le ganamos al peor de los sapos Cada que hacemos algo, la embarramos más con el guerrero, hombre No, 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 hombre, no más Y entonces no va a hacer nada mi capitán Andrés ¿Sí? ¿Tú sabes dónde está Mauricio? Eh, sí, le tocó irse otra vez con mi capitán No tuvo tiempo a avisarle, fue algo de repente ¿Y tú sabes cuándo vuelve? Eh, no, creo que no ¿Qué es eso que se ha ido? Eh, no, nada, iba para el alojamiento ¿Y por qué no vienes conmigo, un rato y nos desaburriamos? Eh, no, yo creo que... Me voy a enseñar el mejor juego de todos No, pero te tiré Bueno Y te quiero, solo un ratito Lo que tú quieras No entiendo por qué tuvimos que devolvernos, mi capitán Yo tampoco sé, tigre Sencillamente cancelaron la orden Mauricio ¿Tú no llegabas mañana? Sí, pero llegué antes ¿No te agrada la sorpresa? ¿Qué pasa? Era la única manera de que usted creyera De que abriera los ojos definitivamente Ya tigre, yo lo siento mucho Yo nunca hubiera querido que le hubiéramos lastimado Pero... De alguna forma tenía que abrirle los ojos Para que se diera cuenta con qué clase de mujer estaba enredada Ahora lo que queda, tigre, es... Tratar de olvidar Seguimos para adelante La vida sigue Créame, mi teniente, que yo no hice nada Por si las moscas 50 más 50 Silencio Pero mi teniente Tengo que estar Hasta que nos dé amnesia a vida real ¿Mi teniente? Hasta que nos dé amnesia Arranque Guardéme, mi teniente ¡Aquí no! ¡Aquí no te amo! 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 ¡Aquí no te amo!